Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles Hoy es miércoles de Challenge La voz misteriosa estará por ahí mostrándonos unos videos Di hola, la voz misteriosa Hola Realmente no sabemos cómo va a resultar Probablemente sea un asco Este es el Don't Love or Get With Challenge Así que, enjoy Ah, creo que no Fue limitar creo, no lo podríamos haber comido antes Ya, dale Pero es que estoy de a tomar, me río, me quedo Tres Lo siento No tiene que ser tu boca explotado de agua Mira, ella se está saliendo en su boca, ¿ves? No mames Te dio mucha agua en realidad Carajo Mira, me voy a dejar una visita Ya, mirete ya Ya, qué asco Qué puto arco ¿Qué le haces? No sé, esto es tu, tu barro y mierda Es que la música, la música, mi amor Me va a bajar la música, no mames Bailamos, claro, pero ¿quién saca a mi amiga? Ah, por eso no te preocupes ¡Tengo obligada! Entra una señora en la carnicería y dice Deme esa cabeza de cerdo de allí Y contesta el carnicero Perdón, señora, pero ese es un espejo Qué asco 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 Esto es un poco Ay, qué puto asco No voy a vengar, yo no. No, caral. ¿Ya? ¿Por qué los diabéticos no pueden vengarse? Porque la venganza es dulce. ¡No te hagan lo viché! Perdona, ¿estoy bien maquillada? No, todavía se te ve la cara. ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cuatro años? Pues ya debe estar lejos. Mamá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Primero la buena hija. Pasé una prueba muy bien y la mala, que era un test de embarazo. Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Se dice, por favor, por favor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Si un homicidio es matar a un hombre, un suicidio es matar a un suizo. ¿El papel sobrevivirá a internet? ¿Por supuesto, nadie se le intercura con una pantalla. ¿Cuál es el colmo de un zapatero? Pues tener una mujer sola. Pero, ¿pero qué dices si es un Doberman? Ya, y mi gato hidráulico. Dos tontos que se encuentran y uno le pregunta al otro, ¿qué llevas en esa cesta? Y el otro responde, si lo adivinas te doy un racino. ¿Croquetas? ¿Suena el teléfono? Hola, ¿le importa si le hablo de usted, de mí? ¿Qué va? Al revés, cuente, cuente. Doctor, doctor. Pues yo tampoco sé nada y no voy presumiendo como Sócrates. ¿Y eso? ¿Cómo has quedado en el concurso de tiro con arco para disléxicos? Fui certero. Muy bien, ¿qué ganaste? Pues, no, no, certero. Resulta que hay un tío en la playa que va saludando a todo el mundo. Uno que está por allí le pregunta, Quillo, ¿tú cómo le haces para llevarte bien con todo el mundo? Y el otro contesta, Mitucro es no... Mitruco... Un valenciano que va a una frutería y pregunta, ¿A cuánto va la uva? Va la bambú. Señora, ¿qué gorda está? Como una tapia, hijo mío, como una tapia. No a la donación de órganos y a maja. Ay, qué asco, está mojado. Todo está mojado. Te lo estoy vendiendo. Es muy divertido, le vamos a hacer su vida. Si les ha gustado, denle like, comenten, suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse, es importante. Es un momento importante. Te lo siento. Eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes. Bye. 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 Nobody, 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 nobody can drag me down. Nobody, nobody, nobody can drag me down.